Vamos a ir ahí, hermanos, al libro de jueces, capítulo 1, versículo 9, capítulo 4, del 1 al 9. Vamos a ver de una mujer valiente. Quiero que usted piense, ¿quién era Débora? Una profetiza, una mujer con valentía, una mujer que no se hizo para atrás en nada. Una mujer que demostró y se lo dijo a Barak, yo voy, pero si no te das la gloria para ti. Si das el honor para la mujer, sí voy, si no, no. Mire qué lindo, qué precioso. Yo es que digo que las mujeres debieran de tener esa valentía de hablar y decir, mira, por favor, toma en cuenta mi trabajo. Toma en cuenta que yo busco su gloria y que también sirvo a mi rey. Bendito sea Dios. Que no se quede ahí temblando a la hora de que el esposo está ahí queriéndola humillar y tratarla mal. ¿Hello? No a que se levante ahí a pelear, sino a que le diga, disculpame, pero yo soy sierva de Dios. Dame mi honor, dame mi respeto. Así como, mire, Débora dijo, yo voy, Barak, pero el honor no va a ser para ti. Que el honor sea para la mujer, no para el hombre. Nosotros tenemos muchos honores ya, ¿verdad? Hemos pasado victorias, como David tuvo una gran victoria, Salomón, José, todos los que pelearon en la guerra allá. Sansón, todo eso. Pero también creo que la mujer necesita también que saber que también tiene honor también. Vamos a ver qué es lo que dice. Después de la muerte de Ahog, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los bendijo en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goin. Entonces, los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidó. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoán, de Cedes, de Neftalí. Y dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junto a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sabulón y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sison y Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos. Mire, oiga. Barak le respondió, si tú fueras conmigo yo iré. ¡Wow! ¡Miedoso! ¡Qué hombre más piedoso ese! Si no iba la mujer con él, dijo que no iba. Oiga, dijo, si tú fueras conmigo yo iré, pero si no fueras conmigo no iré. No creyó en el poder de Dios que estaba sobre él para defenderlo. Entonces, ella dijo, mire, aprovechó, ganar el honor. Oiga, lo que le dijo Débora. Ella dijo, iré contigo, mas no serás tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Qué bueno es el Señor! Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia. Te pido, Padre, que uses mis labios conforme a tu voluntad. Gracias, mi Rey. Amén, Señor. Y amén. Voy a sentarse, hermana. Mire, hay... Hay unas características bien importantes en la mujer de Dios. Y no podemos nosotros, oiga bien. Usted no puede decir, este es un hombre de Dios cuando no ha visto su testimonio o no ha visto su trabajo. Usted no puede decir, o no podemos decir, esta es una mujer de Dios cuando vemos que no ha hecho el trabajo divino como Dios quiere que lo haga. Pero cuando la mujer, oiga bien, hace el trabajo divino bajo la obediencia de Dios, así como Él dice, la mujer merece honor también. La mujer merece también respaldo de Dios. Tiene respaldo de Dios también. Fíjense que hay lugares, no voy a mencionar nombres, pero hay lugares donde no permiten que la mujer predique, no permiten que la mujer diga nada. La mujer tiene que estar callada, sin decir nada. Hola, yo creo, hermanos, que no han estudiado la Biblia, porque yo nunca haría eso, ¿saben? Sí, le voy a hacer una pregunta a los esposos. ¿Cuántos esposos se sentirían bien sin su esposa? ¿Hola? Somos unos chillones. ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando la, mire, si la esposa dice, me voy a ir ya entonces. Mire, bien fuertón el hombre, bien machito. Sabes que yo soy el macho aquí y todo eso. Aquí mando yo, dice. ¿Sí, eso? Humillando a la mujer muchas veces. Pero la mujer cuando se cansa y dice, ya no voy a aguantar más. Le dice, mira, está bien. Si no te parece, me voy de tu lado y comienza el corazón del hombre a brincarle. Se le salta por la camisa el golpe de él. Pero bien machito, ¿verdad? Nosotros, bueno, yo, al menos yo. Yo sin mi esposa a mi lado, yo no soy nada. ¿Sabe por qué? Porque si mi esposa está conmigo a mi lado. Tengo una mujer guerrera orando por mí, por mi ministerio. Tengo una mujer que cuando yo estoy triste, cuando estoy en dificultades, me está consolando. Me está diciendo, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú vas a llegar al final, tú lo vas a hacer, tú vas a poder. Guau, eso me anima. ¿No le anima a ustedes? Eso anima. Pero si tiene una mujer a su lado que le dice, no vas a poder, no la vas a hacer, no lo vas a lograr. Por eso es que necesitamos, mire, las mujeres tienen sus características. Número uno, una mujer de Dios busca la presencia de Dios. Una mujer sin la presencia de Dios no es nada. Una mujer que no busca la presencia de Dios hace las cosas a la loca. Y viene terminando descabezada. ¿Sabe quién es una mujer descabezada? ¿Quién me puede contestar quién es una mujer descabezada? Una mujer descabezada es la que no tiene esposo. Que la dejó el esposo y ya no está con... Necesita su cabeza. Necesita a quien la guíe. Porque la mayoría de las mujeres necesitan a su esposo para que la guíen. ¿Sí o no? ¿Hello? No dijo nada. Tiene que ser una mujer, la primera característica que tiene que tener es que... Tiene que buscar la presencia de Dios cada día. Para que sea una mujer victoriosa. Para que el diablo no le engañe. Mire, Débora era una mujer que se mantenía en oración. Una mujer que se mantenía victoriosa. Estaba clamando a Dios. Y creía en Dios. Confiaba en Dios. Tenía fe. Peleaba, hermanos, contra las acechanzas del enemigo. No le importaba los problemas que vinieran. Ella estaba siempre al frente. Y el pueblo de Israel estaba humillado por 20 años. Y el juez que supuestamente que no tuvo el honor de ser un buen juez, Barak. Estaba humillado. El enemigo lo tenía humillado completamente. Podemos dejarlo humillado del enemigo, ¿verdad? Desde Dios. Había una gran bendición. Había una mujer profetiza diciéndole. Así dice Jehová. Tómate 10.000 y vete a la guerra que vas a ganar. Dios te manda, le dijo. Y él dijo. Yo si no vas tú conmigo, mejor no voy. Y bien fuerte, ¿verdad? Ese es el peor error que podemos tener nosotros los hombres. Creernos más que la mujer. Quererla tener debajo de la planta del pie. Barak se me imagina que a la esposa de él vas a ver como la raba del pelo quizás. Porque tenía miedo. Miren, todo hombre de Dios. Todo hombre que es lleno de gloria de Dios. Trata a su esposa como él. La trata como una princesa. Le da su honor. La saca a comer el mejor plato. Aunque le cueste. La sustenta, la cuida. La protege. Y la alimenta. No la tiene ahí levantando. Hay hombres que le dicen a la mujer. Ay, vete cómo vas a hacer vos. Yo no he ganado. Ay, vete vos cómo haces. Sin vergüenza, son, ¿verdad? Denle un aplauso a Cristo, mujeres. Y mire. Y se cree el gran guapachón ahí. Yo oí una gringa que dijo una vez así, mire, ve. Los hombres guapos no son los que se ven así, bien hermosotes. Los hombres guapos son los que responden por su esposa. Que las aman y las cuidan. Los hombres guapos son aquellos hombres que cuidan, que están pendientes de lo que su esposa necesita. No son aquellos que la mandan. Ay, ve cómo haces, yo no tengo. Ay, 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 vete. ¿Cómo haces para los hipotes o para darme comida? Ve, cómo haces. Estos no son los guapos, dijo la gringa. Los guapos son los hombres que trabajan duro para su esposa. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, por eso es necesario que la mujer de Dios, para que tenga respaldo de Dios, tiene que buscar la presencia de Dios cada día. Número uno. Número dos. Tiene que identificarse con Dios. Y su identidad viene de Dios. La mujer que es sierva de Dios, la mujer que es cristiana, se identifica con la gloria de Dios. No se identifica con el orgullo. Dice que yo veo en los Facebook, ahí, en el, ahí, mujeres que solo se, se les importa estar así. Alábales si pueden, denle un aplauso a Cristo. ¿Usted se acuerda de la reina Esther? ¿Usted se acuerda de todas las mujeres que pasaron bailando, danzando por donde el rey? Entre esas mujeres iban mujeres con minifalda, enseñándole al rey así bailando, mire. Y todo, ¿ves? Para que el rey las viera, para que, según ellas, le iban a caer bien al rey. Y pasaban otras ahí con sus diferentes estilos. Pero la reina Esther iba llena de gloria. La reina Esther había aclamado a Dios antes de presentarse. Y no iba a ir a maliciarle al rey. No iba a ir a eso. Ella iba a presentarse ante el rey para defender a su tío mardoqueo, para, mire, para defender el pueblo de Israel. Y logró muchas cosas. ¿Pero qué hizo? Primero, dijo, busco rodillas. Ayunen conmigo, dijo. Y vamos a ver si es cierto. Yo voy a ir ahí, dijo. Pero, mira, pero ya sabes que si no hay a gracia el rey sobre ti, ya sabes lo que va a pasar, ya sé. No me importa si muero o que muera. Pero yo voy a ir y me voy a presentar y voy a abogar por mi pueblo. Wow. Qué bonito, ¿verdad? Saber que hay mujeres valientes. Por eso le puse aquí el tema, la valentía de la mujer cristiana. Porque hay mujeres valientes que no se dan por vencido. Están siempre hacia adelante creyéndole a Dios. Que cuando su esposo se lo está llevando el diablo casi, que ya se lo quiere atrapar el diablo, se lo quiere quitar. Comienzan de rodillas a pelear con rodillas. Señor, gloríficate. Guarda a mi esposo. Protégelo. Acorázalo. No dejes que ese demonio lo vaya a vencer. No, hay otras que levantan hasta con patadas y le van al esposo. Así no se gana la batalla. Con patadas le van mucho al esposo. Y más rápido lo mandan para donde la otra. La otra ahí. Papacito, que mirá que no es que está bonito, papi. Y la de la casa agarrando la patada más rápido lo va a echar. Tiene que ser sabia y valiente como la reina Esther, como Débora. Miren. Dar sus rodillas. La mujer sabia edifica su casa. Mala necia. O sus manos la derriba. ¿Se da cuenta? Las mujeres tienen que ser sabias y llenas de gloria. Miren, a usted no le importa que el diablo diga que usted no sirve para nada. A usted no le importa eso. Que le importe lo que dice Dios de usted. Eso es lo que debe importarle. El diablo solo está, miren, aseñalándole. Ve, ve como le hizo. Ve, no le hizo bien. Ve como anda. ¡Ay, déjelo! Que ya le queda poco tiempo. Ya no haya, ya está en las últimas ya. Usted siga. Sigue hacia adelante. Sirviéndole al rey, dándole gloria. Con todo. No hay problema en los sufrimientos que pasen. Acuérdese que el sufrimiento no dura para siempre. Una prueba no dura para siempre. Una prueba es pasajera. Agárrese de la mano del Señor. Dije, verdad, que el primer punto era que buscaba la presencia de Dios cada día. Y el segundo punto es que su identificación viene de Dios. Amén. Mire, usted no necesita hacer nada en la calle para saber que usted sirva de Dios. Hay muchas mujeres que hay en la calle y le dicen, mire. Eso no, eso no significa que sirva de Dios. Usted puede caminar así, todo como sea, pero si anda llena de gloria, todos se dan cuenta quién es usted. Todo se fía, la gente sabe quién es usted. No hay necesidad que le ande investigando la vida porque nos comunicamos por medio del Espíritu. ¿Se da cuenta? El Espíritu los identifica. Una mujer que es mujer de Dios, el Espíritu la identifica, hermano. Número tres, obedece la palabra de Dios. Una señora dijo allá en Houston, mire, pastor, yo soy sirva de Dios y quiero decirle, me dijo que yo amo, respeto y honro al pastor, a mi pastor de pastores. Él es mi pastor todo y ya. Yo cuando quiero me voy directa con él. Allá hablo con él directamente. ¿Están de acuerdo ustedes a eso? Vamos a ver, levante la mano todas las que están de acuerdo y las que no están de acuerdo. Vamos a ver cuántas están de acuerdo a lo que dice la señora y cuántas no están de acuerdo. Excelente. ¿Sabe por qué? Porque si no amas y respetas al hombre que a Dios ha puesto en la tierra para enseñarte el que está orando por ti, el que te está enseñando, si no puedes respetarlo a él o mucho menos a Dios que no lo ha visto todavía. Es que esto es por jerarquía, esto va en orden. El reino, mire, el reino de los cielos es algo que va en orden. No hay tales que así como aquí en la tierra, verdad, muchas veces nosotros vamos, pasamos por allá y la gente habla del pastor ese, que el pastor acá, que el otro pastor es aquí, que esa vía es allá, que se diaconiza aquí, ese es un desastre en la tierra. Allá no va a entrar toda esa gente, ninguno de esos va a entrar. Allá va a entrar solo la gente que obedece la palabra de Dios. Esa gente va a estar allá. ¿Cuántos vamos para allá, hermano? ¡Alábala a Cristo, hermano! ¡Gloria a Jesús! ¡Vamos para allá! Y por eso es que batallamos muchas veces soportando tantas cosas. Porque queremos llegar al final. Número cuatro, la mujer cristiana, una de las otras características que tiene es que lleva el gozo y la paz del Señor en su rostro. ¡Hello! Siempre anda sufriente, siempre anda alegre, siempre anda paz, nunca anda ahí empurrado. No, porque anda la paz del Señor en su corazón. La mujer cristiana, la mujer que sierva de Dios, es una característica grande que siempre anda la paz del Señor en su corazón. Y es una identificación bien bonita, mire, lleva el gozo y la paz del Señor en su vida. Siempre anda gozosa, no tiene para comer, anda gozosa. ¿Tiene? Anda gozosa. Está en problema, tiene gozo, porque los problemas no la van a agobiar. ¿Qué? ¿Me apartará del amor de Dios? Nada, ¿verdad? Ni hambre, ni enfermedad, ni nada. Así que la mujer que sirve a Dios, la mujer cristiana, ella todo el tiempo anda bien, anda feliz, anda tranquila, anda en paz, nunca anda ahí preocupada. Bueno, es más, las preocupaciones démoslas al Señor, déjenlas las preocupaciones al Señor y se va a dar cuenta. Usted no se preocupe por nada, hombre. Ay, Señor, ¿y cómo voy a hacer para comer mañana? Ay, hombre, él sabe cómo va a ser. Mire, me voy a leer un poquito, le voy a contar algo que pasó un día allá en Jonte Carmelo, yo estaba allá, allá, ahí vivía y estaba en la iglesia, Peniel. Yo soy de los fundadores de la iglesia Peniel. Y mire, estaba yo cantando, alegre, gozándolos y la alabanza estaba, estaba la gloria de Dios cayendo, las siervas estaban levantándose en danza, había profecía y todo y de repente oí que venía una sierva de allá atrás y iba para acá. Ay, Dios mío, ¿y qué hice, Señor? Le dieron una regañada, viene. Y dijo, pueblo mío, dijo así y todos se quedaron en silencio porque mire, la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo habla, tiene que callar la iglesia. Miren a este, ay Dios mío, ¿qué me va a decir Señor? No lo quiero avergonzar por decirlo por vergüenza, dijo, para avergonzarlo. Este no tiene ni cinco en la bolsa, dijo. Y no solo eso, dijo, está cantando y no tiene ni la cena para los hijos. Nada. Y no se ha preocupado por nada, dijo. Ay, Dios mío, dijo, yo creí que otra cosa más fuerte iba a decir. Debería estar pelón, ya peloneando, ya está quedando pelón. No, ¿verdad? Pero dijo, así quiero que se gocen. Tengan o no tengan, denme la alabanza, dijo el Señor. Sin condiciones, no le pongamos condición al Señor para servirle. Sirvámosle, hayamos comido, no tengamos, no tengamos, enfermo o no enfermo, sirvámosle a Dios. Muchas veces con un dolorcito de cabeza, no voy a ir porque tengo dolor de cabeza. ¿Y dónde está la clínica del alma? ¿Cuál es la clínica del alma, pues? Es la iglesia. Es aquí. Tienes que venirte que estás con dolor de cabeza, confía en lo que sea, ven para que sea sano. Si no, dices, es que vine cansado del trabajo, no puedo ir porque estoy cansado. ¿Y que acaso venís a trabajar a sentarte? ¿Venís, hombre? Vienes a descansar tu alma. ¿Por qué te quedas en casa? ¿Quieres que te quite el trabajo el Señor? No pongas pretexto, es que vi que la niña o la niña no pude porque el niño. Mira, yo he visto cuando hijos se han muerto porque los han puesto de pretexto para no ir a la iglesia. ¡Ten cuidado! Que si Dios sabe que tu hijo es estorbo, te lo va a quitar. No lo pongas como estorbo al niño o a la niña. Sírvele, alábale. Número cinco, mire. Otra característica de las mujeres no se deja vencer por los problemas. por grande que sea el problema. Siempre está confiando en Dios. que la dejó su esposo porque dice que ya se va y al ratito va a venir chillando a llorarle. ¡Ay, deje! ¡Ay, deje que se vaya y al rato va a venir chillando a llorarle! ¿Sabe ¿sabe quién se lo está diciendo, verdad? Porque yo he visto muchos hombres machos llorar. Pastor, ayúdeme, mi mujer me dejó, yo me fui y yo quiero regresar con ella. ¿Para qué la dejaste fue, bruto? ¿Qué te hizo? Yo fui el tonto que la quería dejar. ¿Para qué la dejaste? Ahí ve, ¿cómo la conquistas? Yo no te voy a ayudar. Así como el gran machista que te fuiste con tu maleta, así, regrese y pídale perdón a su mujer y haga las paces y trate de reconciliarse con ella. Así como lo hizo de macho que se fue. Mire, allá en San Miguel en el 2019 yo creo que hice una boda, y prediqué en la boda y casi me sacan con el machete los hombres. Hay un montón de machetudos que habían ahí. A mí qué me importa, pero yo voy a hablar de lo que dice la Biblia. Y mire, y también les digo a las mujeres que para decir, la mujer que es mujer de Dios, que es sierva de Dios, respeta a su esposo. No lo ve como nada. Ahí lo ven ahí como nada. Oh, Señor, la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. Entonces, la mujer tiene que conocer eso, ¿no? Pero el hombre, mire, la mujer tiene que conocer su estilo y el hombre también. Sí, sus responsabilidades, todo eso. Hay hombres que solo conocen estoy con ella y ya y las pobres mujeres muchas veces no les importa si el hombre aragán o no. Ay, voy a ser pomposa yo, hijo, me harto de comer. Hombre, dejen su valor, ustedes son siervas de Dios. Ustedes valen oro. Ustedes son princesas. Mujeres fieles y valientes, hermanos, que enseñaron un buen ejemplo. Por ejemplo, Evodia y Síntike, mujeres que trabajaron con Pablo. Ahí andaban ayudándole. Había una mujer, mire, que se llamaba Febe, diaconisa, mire esa mujer. Pablo la recomendaba siempre. Decía, no se te olvide que iba a ir Febe, una mujer que fue fiel, que me ayudó en el ministerio. Trátala bien, respétala, cuídala. Mire qué bonito es que dar esas recomendaciones, el apóstol Pablo dando esas recomendaciones de esas mujeres, damaris, mujeres que trabajaron en el Evangelio. Esas mujeres que estuvieron con fidelidad trabajando. Estas dos mujeres, mire, se unieron a Pablo a defender el Evangelio. Se defendían el Evangelio, pero no lo ofendían a... toicamente, ¿verdad? Sino con sabiduría. Lo hacían sabiamente, lo hacían esas mujeres. Esther defendió a los judíos y comenzó con su tío Mardoqueo y lo hizo y lo logró y se enfrentó a la muerte si es posible. ¿Cuántas mujeres son capaces de enfrentarse a lo que sea por servirle al Señor? Eso es lo que Dios quiere de cada mujer valiente y de los hombres también, que seamos hombres de verdad. Una mujer menospreciaba a los hombres por allá porque como ahí dice mujer virtuosa ¿quién la hallará? Sí, Proverbios 31 por ahí 10 y dice porque es cierto mujer virtuosa ¿quién la hallará? Y eso es cierto pasa las piedras preciosas pero mire también allá en hombre de verdad ¿quién lo hallará? también ahí mismo por ahí capítulo 6 no, capítulo 6 el mismo proverbio ¿sí? Hombre de verdad quien lo hallará también no cualquiera es hombre de verdad entonces se da cuenta que también nosotros tenemos honor ¿verdad? Usted también por eso ni usted tenga de menos a su esposo ni su esposo que la tenga de menos a usted dése su valor respóndale con la palabra nunca se ponga a boxear con él había una mujer por allá que echó al hombre y se salió hasta con patada y trompada lo agarró boxeando con él vete de la casa le dijo lo agarró a patadas y todo y el hombre agarró su maleta y se fue ¿cuántas aman a su esposo? mujeres ¿cuántas aman a su esposo? solo cinco nomás ¿cuántas aman a su esposo? defiérdalo ore por él no lo deje solo yo no le estoy diciendo que ande siempre con él ahí cuidándolo le estoy diciendo que no lo deje solo en la oración no lo suelte de la oración clame a Dios por él dígale que Dios bendiga tus manos ministrenlo en la noche ¿cuántas mujeres ministran a su esposo en la noche? gloria a Dios por eso una mujer levantó la mano que ministra a su esposo en la noche que bonito eso ustedes mujeres saben saben las que nunca han ministrado a su esposo en la noche cuando él está dormidito roncando el viejo todo cansado levántese y dígate bendigo Dios te va a dar más vida Dios te va a cuidar hasta el sueldo te va a aumentar hijo yo lo creo mira dígale todas las cosas bonitas que sean mientras él está dormido ministrenlo y va a haber victorias más grandes en su vida como los hombres cuando la mujer está enferma ahí la dejan hay que ver como sale tenemos que orar por ella pedirle al Señor su misericordia y Dios escucha hermano creámosle a Dios que Dios está a nuestro lado mire terminamos con Romanos 16 Romanos 16 mire lo que dice lo que dice aquí Pablo a los romanos dice os recomiendo además a nuestra hermana Febe la cual es diaconisa de la iglesia en en se crea que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo wow que lindo eso hermano cuántas mujeres le gusta que la recomiende su esposo o la recomiende el pastor mire hay mujeres que se van se zafan sin ninguna recomendación porque le faltaron el respeto al pastor le faltaron el respeto a la iglesia le faltaron el respeto mire es más ni el esposo las manda nadie ellas solitas mandan hagamos como mire como dice la biblia trate de hacer mujer como la biblia lo dice febe la recomendaba pablo como apóstol que es que era él recomendaba febe y decía cuídenla mire lo volvemos a escuchar mire que bonito os recomiendo además a nuestra hermana febe ve la cual es diaconisa de la iglesia en en crea que la recibáis en el señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo después dice mire oiga saludada a Priscila y a Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí a los cuales no solo yo doy gracias sino también todas las iglesias de los gentiles saludar también a la iglesia de su casa saludarle a el penetro amado mío estaba dando salud que saludar a todos y recomendando todos aquellos que trabajaron que lindo es cuando un pastor hermanos recomienda a la iglesia cuando recomienda aquella hermana que se marchó para otro lado que se trasladó de vivienda y está más retirada y por eso no viene la iglesia ya está en otra parte ya y él la recomienda le dice mira te recomiendo por como el pastor Raúl digamos el pastor Raúl viene y digamos que yo estoy allá por Sollapango y alguien se va para allá y dice mira tengo un amigo que es mi amigo está pastoreando en Sollapango mira yo sé que te queda lejos desde allá hasta aquí pero yo te voy a recomendar con él para que vayas y que de un solo trabajes en la obra que no necesitas estar en observación ni en disciplina sino que desde que llegué comencé ya a trabajar como a ti te gusta trabajar en la obra del señor y ya el pastor le bendiga mire por ahí va la hermana Juanita para allá con su familia ellos ya no se van a colgar aquí porque viven allá así que se las recomiendo cuídelos son buena familia bien obediente estuvieron conmigo por tantos años y nunca me faltaron el respeto fueron muy colaboradores claro que sí pastor Raúl muchas gracias pero imagínese se va peleada ni se despidió del pastor tantos años que estuvo el pastor orando por ella y ni se despidió del pastor ni le dijo gracias pastor porque estuviste conmigo orando por mí fuiste mi líder por tanto tiempo gracias por soportar mi modo que tengo Pablo recomendó todas esas que trabajaba con él que trabajó con él le ayudaron mucho en el ministerio mujeres adelante Dios está con ustedes nunca olviden que el mejor representante que ustedes tienen es Dios y que él nunca la va a dejar y que mientras usted esté al frente trabajando para su gloria siempre estarán con ese respaldo divino de parte de Dios que Dios les bendiga espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida gracias 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 por ver el video.